Hola, antes que nada quiero aclarar que no tengo ningún problema con Disney, ni con las princesas de Disney, y con los fanáticos de Disney sobre todo, que son muchos y pueden ser bastante agresivos. Yo creo que yo no sé si lo que nada esté bien o mal, solamente quiero expresar algunas ideas, porque me das cuenta que hay gente que crece y todavía no entendió bien la diferencia entre realidad y ficción, y sigue pensando que vivimos en el siglo XV, bueno. Blanca Nieves, la Cenicienta y la Grilla Durmiente son todas princesas, que necesitaron de un príncipe para no terminar infelices o prematuramente muertas, como si las princesas no pudieran solas y su vida dependieran de que un pibe les devora, como si los príncipes tuvieran que ibas a su vida también, a que me intentan salvar, pero no, 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 recordemos que muchas princesas son de la época medieval, donde se podían pasar por ser atea, o por ser homosexual, entonces, ¿por qué tomamos de ejemplo para nuestras relaciones? Historias de otro tiempo, estamos en el siglo XXI, replantiémonos estos sentimientos. Bueno, sí, una vez más, una vez más, el patriarcado farocentrista heteronormato, sí, en la boca de les libertarios, pero bueno, no vamos a analizar, o sí, toda esta situación que hoy nos embarga, hoy nos compete. Hoy estamos todos hablando, sí, de la Bella Durmiente, de ese cuento, cuentazo, que por si alguno no se lo leyó a sus hijes, a sus sobrines, era la profecía de un hada que, o sea, es así, la Bella Durmiente, princesa. Según Disney, se llamaba Aurora, que por la bruja maléfica, que empuja un odio, una envidia, ¿no?, le prepara una maldición a la recién nacida, a Aurora, y cuando la infanta cumpla dieciséis años se iba a pinchar con una rueca envenenada y iba a entrar en un sueño eterno. Esto nos dice una parte, la otra dice que el relato original no fue un príncipe quien despertó a la princesa. ¿Qué pasa? La princesa se iba a despertar cuando un príncipe vaya y la bese. Es la metáfora, no solamente de la violación, sino de atropellar el consentimiento del otro, de ir en contra de la voluntad por excelencia. Por excelencia a todos al fichero cerebral de los niños. A través de Disney, a través de los cuentos, es como una violencia medio pasiva, medio por debajo. El relato original dice que no fue un príncipe, sino que fue un noble, quien justamente se aprovecha y abusa de la Bella Durmiente. Abusa y de ese abuso salen dos mellizos, Sol y Luna, quienes sobreviven gracias al cuello de las hadas del bosque. Que también ayudaban a la joven dormida a que amamante a los pequeños y un día uno de los pequeños succiona por error el dedo de su madre confundiéndolo con su seno y es ahí que extrae la astilla envenenada y la Bella Durmiente logra despertar y dice ¿Qué onda? Tengo dos pibes. ¿Qué pasó? Bueno, así que esa es como bien fuerte la idea, fuerza de este concepto de la Bella Durmiente. Violada, sí, pero se despierta como producto de esa violación, como consecuencia de lo que la violación le hace. Quizás esa también tiene un aprendizaje. ¿Quién lo sabe? Usted, Bianchi, le contaron la historia de la Bella Durmiente, la veo por el cine, llevó a sus sobrinitos. La acabo de recordar bien, por eso no me mandaría a contarla como lo hizo el senador libertario. Con las caras de atrás que fue cine, cine específicamente. La cara de Sago, la cara de Sago agarrándose la cara, tapándose la cara mientras iba diciendo esta barbaridad y muy bien Sagasti, bueno, plantándose como se plantó. Fue una mezcla, hizo una mezcla de la Bella Durmiente con Blancanieve, ¿no? Yo creo que lo que le pasó fue... No, confusión, confusión, Disney y confusión. Es como que... No daba ningún alador, no daba nada de lo que decía igual, pero se le confundió todo. Sí, exactamente. Y es más, bueno, lo que también estaría bueno es revisar el papel de Maléfica, el papel de Maléfica, porque todo es el falocentrismo ilustrado, ¿no? El papel de Maléfica rescatado en Disney en la última época, en la cuarta ola del feminismo, bueno, por ahí, más o menos. Así que... La Bella Durmiente. La Bella Durmiente. Seguimos escuchando a la genia de Vicu Villanueva. ¿Cómo puede ser que no sigan tomando por sorpresa que una princesa tenga muchos príncipes? O que un príncipe se convierta en princesa, o que haya princesas que no quieran tener hijos, o que haya príncipes que no quieren tener sexo, o que haya personas que no basan su sexualidad en todas las cosas que le dice el resto. Y arriba, quemando el sol.